Bajo una intensa lluvia, la comunidad del Colegio San José de Ragüen, Osorno, tributó una emotiva despedida a los restos mortales de quien fuera una destacada apoderada del establecimiento educacional católico San José de Osorno, Andrea García Carrillo, de 35 años de edad, y de su hijo Matías Saavedra García, de 11 años, fallecidos el pasado viernes 11 de julio en su vivienda en la Villa Metropolitana, en un caso que es investigado por la justicia. Se vivieron momentos de mucho dolor entre familiares de las víctimas, como de amigos, de compañeros y especialmente de los niños del Colegio San José, padres y apoderados, y de la comunidad en general que asistió al funeral, y cuyo homenaje se rindió en calle República a los accesos al colegio donde estudiaba Matías en el quinto año básico. Con globos blancos, los niños y sus padres acompañaron el cortejo hacia el cementerio Parque Valle del Cedrón, en la Ruta al Mar, donde hubo emotivas palabras de recuerdo de Andrea y de su hijo Matías, ligados al Colegio San José de Ragüe. El esposo y padre de las víctimas, Francisco Saavedra, agradeció las numerosas muestras de afecto y dolor que ha recibido en este doloroso momento que está enfrentando, y pidió mucho respeto por él y su hijo mayor, aclarando que su esposa Andrea pasaba por un difícil momento de depresión que nunca pudo superar, pero que todos se queden con el recuerdo de una gran hija, esposa y madre de sus hijos, y que hoy descansa en paz junto al menor de la familia Matías.